Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y vamos a hacer algo rapidito que ya les traía pendientes de de compartirles que es una botana ideal fácil, ya saben mi lema fácil, práctica y económica que pues pueden ponerla en esta cena navideña o por qué no, ahora en sus posadas o en fin de año, entonces no se necesita mucho para tener una buena botana y puedas compartirla con tus amigos, así que vamos a le voy a decir los ingredientes, te voy a ganar en este caso vamos a usar dos barritas de queso crema yo aquí tengo jamón y que ya piqué previamente y tengo aquí piqué dos chilitos en escabeche y un paquetito de galletas crack esto bueno, esto es este que básicamente lo puedes tener en toda la cena, o sea no se necesita mucho gasto ya si tú eres de que no es que a mí no me gusta pues ya lo puedes mezclar con otro ingrediente que sea de tu agrado este y bueno vamos a, es muy rápido vamos a mezclar estos dos doritos de queso crema con el jamón y con el chilito y vamos a hacer un rollo y bueno chicas aquí ya tengo los tres ingredientes aquí lo que les recomiendo para que puedan manejar el queso es que el queso esté a temperatura ambiente este porque si lo sacan refrigerado pues va a ser más difícil este mezclarlo así ya como está lo vamos a mezclar que queden bien combinados los tres ingredientes y pues ya ahorita miren yo tengo este plástico no tengo no tengo este papel de cocina no sé como se le conozca como tipo en play yo esta la agarré de una charolita de carne que traía doble plástico y dije lo voy a reutilizar pero igual si ustedes tienen papel de cocina de ese de plástico pues ya se usan y si no pues háganle como yo o si no pues una bolsita hay que ingeniárnosla con lo que tengamos en la casa lo iba a mezclar aquí pero dije no hombre voy a bater a la hora de sacar lo mejor aquí en el plato este les digo esto es este por lo regular los que los venden en las orillanas ya los he visto son como tipo platillos de requesón y es combinado así con chile y con con pimiento y ahora cuando fue ahora que fuimos al mandado vimos que tenían estos rollitos pero los tenían de diferentes presentaciones uno así en vez de jamón y chilito lo tenían con pura nuez otro con puro coco y pues se ve elegante pero pues si te los vienen encasquetando como unos 40 40 pesos o más y es una bolita chiquita que pesará yo creo que pesa en la mitad del queso de una barrita de queso este ya si ustedes dicen no es que a mi no me gusta el chile este en las claves y le van a dar a sus niños pues le pueden mezclar con 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 nuez o con coco este miren ahí ahí va más o menos quedando ahí la que se escucha esa es mi ayudante que se llama y aquí está mi esposo de camarero ya y acuérdense que no tenemos el aro entonces por eso hoy tienen unas mejores tomas que otras veces a nuestra camarera camarera yo le dije estos son los ingredientes si dos barritas de queso crema del queso de la marca es su diferencia yo en este caso estoy usando jamón y bueno recogramos el no ah son de las dos barritas grandes de queso es de la presentación grande este jamón yo usé 5 rebanadas y nada más le puse dos chilitos chilitos en vinagre ya si a usted le gusta más picoso o lo quieren exageradamente pues se vale poner más o bien si le quieren añadir otro un toquecito de chile habanero o puede ser un tocino o sea la idea es que no gastes mucho y que lo prepares esa es la idea principal que lo prepares con lo que tengas en tu refrigerador ¿si? por eso yo en este caso pues ya tenía nada más compramos el queso ¿verdad? pues una botana así como que ¿a quién no le gusta el queso crema? digo es raro el que no ¿verdad? y bueno miren ya vamos a hacer aquí la bolita grande y vamos a hacer esto a ver si me sale muchachas ¿eh? ya voy ya se le sebo en la boca a mi esposa vamos a hacer este ahí se ve el precioso vamos a hacer esto y vamos a hacer como que hacer un rollo bueno una bola y le vamos dando vuelta y le vamos a hacer esto así así y aquí tengo la así Voy a hacer en rollo o una bolita así como las que te venden. O de aquí puedes sacar dos y ya los vides para dos meses, ¿verdad? Y ya todo esto, así como está, lo vamos a llevar a refrigerar unas dos horas para que se... Se pegue bien. Tengo una forma. Sí, tengo una forma y no se nos aguade. Y ya. Y bueno, lo vamos a poner aquí. Y en este caso lo voy a poner aquí que nos está más cerradito. Lo vamos a poner unas... Unas tres horitas. Bueno, ahí no están bajo. Y vamos a esperar el tiempo. Bueno, chicas, ya pasaron exactamente alrededor como de tres horas. Decía que yo las veo... Y bueno, yo las vi en Soriana. Ahí te lo venden por gramos. El kilo te lo venden en 150. Pero te venden las charolitas así de una bolita. Ahí de nuez, ahí de coco y no recuerdo qué otro. Pero dependiendo lo que pese. Yo las vi como de 40 pesos más o menos. Y se me hizo una bolita chiquita. Que aquí más o menos vendrían siendo como dos bolitas de las que te venden. Entonces serían 100 pesos. O más, se me dice. A ver, creo que le hice mal. Bueno, vayamos a ver. Miren. Obviamente... Si por ejemplo ustedes tienen invitados y que es mucha gente. Pues de aquí mismo pueden partirle en dos. Y ya lo ponen en platos diferentes, ¿verdad? Y ya nada más aquí los vamos a adornar. Más aquí vamos a adornarles aquí con unas galletitas. Vamos a ponerlas así. Yo tengo este plato. No tengo otro plato muy bonito. Pero medio. Y así pues para que... ¿Cómo dicen? ¿Dipen o cómo? Sí, ¿cómo? Botan en sus amigos. Sus amigos. Igual, este... Si no te gusta... Quieres hacerlo algo dulce. Lo puedes cambiar de jamón. Por, digamos, una... Unas fresas y poquita mermelada también. Pues aquí es válido combinar. Pero bueno, esta es la opción más fácil que yo les puedo compartir. Y que además que pues por lo regular digo yo. ¿Quién no va a tener jamón en su casa? ¿Quién no va a tener unos chiles, este... ¿Cómo se llama? En escabeche. En vinagre, perdón. ¿Quién no va a tener? O sea, nada más si acaso tendrías que comprar el queso crema. Y pues las galletitas... Las galletitas cracket. Entonces, este... Aquí en este caso, pues mi inversión fueron dos quesos. Que cada uno me costó 28 pesos. O sea, fueron 56. Más, póngale un paquetito de galletas. De 12 pesos. O 15 pesos. Estamos hablando que fueron 70 pesos. Y póngale que esto es como para unas 5 personas. Para que lo atan bien. Ya, si son de buen comer, pues póngale 3 personas. Así que pues, ¿cómo ven? Pues es una botana. Es una botana. A ver mi amor, ¿a qué quieres hacer los honores? Por favor. Déjame llegar a Balsora. A ver mi amor, ¿nos vas a hacer los honores? La bosa... La bosa... La bosa... La bosa... Es un pequeño corto. Sí, sí. Está bien firme. Muy bien firme. A ver, te dije que me harás. No. Se me hizo volado. Me gustan. Me gustan. Me gustan. Ah, un bol delicioso. Y viste que... Lo que agarras es mínimo. Y creo que es como para calmar el hambre. Sí. Así que si quieres entretener a tus invitados en lo que está la comida, pues muy buena opción, ¿verdad? Sí. O sea, si tienes para... Para que este... O sea, como para calmar el hambre, pues sí, sí es muy buena opción. Y mira, o sea, se ve y está elegante y... Entonces así como que si fuera algo como una nieve o algo. Y bueno, chicas, así que espero que les haya gustado este pequeño vlog. Que me dejen ahí los comentarios, este, si les gustó, se les antojó o qué onda. Y bueno, ahora sí ya nos vamos y me voy no sin antes decirles. Ya les compartimos una comida, este, para cena navideña. Un postre que viene siendo el pie de queso. Y pues esta botana que viene siendo... Vayamos a ponerle... ¿Cómo le pondremos? Un paté. Sí, porque es como un paté. Un paté de queso crema con jamón y chile en minada. Este, les digo, ustedes ya pueden cambiarlo a como ustedes quieran, los alimentos que ustedes quieran. Pero esta es la opción que yo les doy. Con la recomendación, pues ya no va a estar tanto. Y pues, ahora sí les decimos que tenemos, como que dice, el menú oficial completo para esta navidad. Por si no tienen mucho presupuesto, esta es muy buena opción. Este, digo, a comparación de, de que pues mucha gente va, este, compra pavo y eso, pues ahorita el pavo está elevado por los, por los precios altos. Entonces, así que, pues, aquí les voy a dejar abacito los links de los videos. Si, pues, vamos. Si, pues, vamos. Encierramos COVID y la degustación. Especial. Especial. Especial que todavía no va a hablar. No vemos. Hasta la que sigue. Perdón. Recuerden de darle like y de suscribirse por si no lo han hecho. Y de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos videos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.